¡Canalia no se vende! ¡Canalia se defiende! ¡Canalia no se vende! Pues defender nuestra tierra, que acabe el colapso en la isla, que es demasiada gente, no podemos con todo esto, que es demasiado peso para una isla tan pequeña y poder luchar por una vivienda digna, no tener que pagar excesivamente alquileres muy altos y solo podemos estar tranquilos en nuestra propia tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!